La última, la última, la última, Juan, ¿crees que decidiste bien el post-carrera dedicarte a ser empresario, a tener tu serviteca, a estar con una vida más tranquila que si hubieses avanzado en el fútbol? Porque tú estás bien. Mira, yo creo que fueron etapas. Siempre, esas son una de las cosas que siempre me planteé. He sido una persona que a lo que me he dedicado le he puesto todo el empeño y he dejado todo lo que puedo aportar. Fútbolísticamente, hasta los 33 años que dejé el fútbol, no fue otra cosa que fútbol para mí. Era entrenar, jugar, dedicarme tranquilamente 18 horas por día al fútbol. Cuando a los 33 años dejé de jugar, por decisión propia, recuerdo que hasta FUAT mismo me vino a buscar en un arrojo de eso, de decir, lo vuelvo a traer, que no arreglamos económicamente. Yo ya tenía, ya estaba pensando en poner el negocio de la serviteca. Lo mío fue todo siempre programado. Siempre fui programando las cosas. Hasta ahora que he dejado la serviteca, ya las manejan mis hijos, Pablo Adrián, que es barranquillero. Ahorita le mandó saludos Javier Abello a Pablo, que estudió con él en el San José y que lo iba a visitar al edificio Valclerc. Al hotel, sí, a la parte del hotel. Así dijo. A la parte del hotel, claro. Javier Abello, Javier Abello. Javier. Sí, sí. Diga Pablito por allá. Ahora le voy a decir a Pablito, le voy a cuando le escriba. Y bueno, lo mío fue todo siempre así programado. Cuando yo emprendía algo, estaba convencido de que las cosas iban a funcionar. Y hoy en día sigo de la misma manera. Ya dejé la parte comercial, prácticamente la dejé porque está en manos de mis hijos. Voy a los negocios, estoy, porque uno no se puede destetar de un día para otro. Pero estoy más, ahora estoy en la parte construcción, estoy construyendo, estoy haciendo cosas para mí mismo. No tanto para mí mismo, sino para mis nietos. Yo tengo cinco nietos. Valentino, Lucy, Santiago, Mila y Franca. Estoy haciendo cinco departamentos con cinco locales, localcitos de alquiler, para dejarles a ellos su comienzo en la vida, ¿no? Son chicos todavía. Legado. Y nunca pensó en ser director técnico. O sea, si bien ya nos menciona que de alguna forma ha tenido en cuenta toda su vida programada, es decir, todo lo ha planificado. Pero jamás se le cruzó. Si tienen tiempo, si tienen dos minutitos, la anécdota mía, la anécdota mía de técnico. Este programa es suyo, señor. La anécdota mía de técnico. Yo hice el curso de técnico. Tengo el curso de técnico hecho. Pero algo muy curioso me sucedió cuando comencé a hacer el curso de técnico a los 33 años. Lo hice en una escuela deportiva donde era medio de profesores de educación física y había alguien que daba el curso de técnico y todo. Bueno, todo bárbaro. La parte psicológica, la parte medicinal, la parte, todas las cosas que íbamos dando. Entonces llegó un momento que hicimos la parte práctica, ¿no? Ya teníamos seis meses hechos y llegó la parte donde el profesor nos dice, bueno, de mañana tráiganse ropa porque vamos a hacer la parte práctica, ¿no? Imagínate yo con 10, 15, 15 años, 15, 17 años de fútbol profesional, dije, bueno, me voy, me llevé unas tenis, pantaloncitos, llorcitos y todo. Y empezamos a hacer la parte. Y me tocó un compañero que era taxista, sin, que estaba haciendo el curso de técnico porque dirigía peladitos, chiquitos y, bueno, quería tener el título. Entonces el profesor dice, bueno, le vamos a pegar con empeine derecho. Entonces nos pusimos frente a frente, le pegaba con empeine derecho y el muchacho no me la devolvía de la misma manera. Entonces se acercaba a mí y me decía, ¿cuál es el empeine derecho? Le digo, no, le tenés que pegar con la cara interna del pie, así. Ah, bien, bien. Pi, pi, seguimos un poquito más. Y dice, viene el profe y dice, bueno, ahora vamos a tirarnos la pelota hacia arriba y saltamos y le pegamos con parietal izquierdo. Pum, pum, tiraba yo la pelota para arriba, parietal izquierdo. Se me acerca de vuelta y me dice, che, ¿cómo es el parietal? ¿Cuál es el parietal izquierdo? Agarré y lo miro al profesor y digo, profe, chao, me voy, no vengo nunca más. Pero no era por desprecio, sino, digo, después de tantos años, ¿cómo yo tengo que hacer un curso de técnico? Que me pareció bárbaro toda la parte de medicina, de deporte, de deporte, pero cuando llegué a la parte práctica, que yo tenía que hacer y decirle cómo tenía, cómo era una cosa, digo, no puedo estar haciendo yo el curso de técnico. No me sentía cómodo, ¿entendés? No me sentía cómodo. Y bueno, después lo terminé, después de un año, pero no fui más a esa escuela, ¿no? Entonces me llamaba el profe Damichi y me decía, ¿por qué no vení? Y le expliqué. Y sí, sí, esas cosas no suceden, le digo, pero entonces esto es comercial, más que aprendizaje. Vos esto lo hacés porque querés cobrar la cuota que te pagan para darle el carné. Entonces agarrá, cobrále de entrada, cobrále tanto, le da el carné y ya está. Pero no hagas pasar a la gente por todo este proceso indebido. Bueno, una anécdota. Espectacular. Y uno se puede creer que yo me quedaba en el Hotel del Prado con Carlos Mario Ollén y yo calladito, nada más escuchaba. Es que era otra época, Juan. Hablen y hablen y hablen y hablen. Es espectacular. Era otra época en la que el jugador que se convertía en ídolo de Barranquilla era querido y respetado. Hasta el día de hoy ocurre con esa generación de él y la cercanía que había con la afición. Tal vez por el mismo Romelio. Claro, por el mismo Romelio. Ellos pasaban los sábados. Ahora cuando pasó lo de la ventana de campeones y vamos para un hotel. No, no, nosotros queremos ir al Hotel del Prado. Porque es que el hotel del Prado es nuestra zona porque por ahí agarrábamos siempre. Exacto. Yo creo que Del Ménico era uno de los que contaba en esa visita que se iban caminando del Romelio a sus casas y no les pasaba absolutamente nada. Yo iba del Valcler. Primero, apenas llegué, estaban a 72 y 47, 48. Me iba caminando. Imagínate, recién llegado. Tenía detrás mío, vendría, no sé, no menos de cinco pelados. Hágame entrada, déme guante. No, guante no, porque en aquella época ni existían los guantes todavía. Sí existían, pero no teníamos dinerillos para poder comprarnos guantes ni sponsor. No había nada de eso. Antes te la tenías que... Para colmo yo que me llevaba mi ropa, mi ropa de entrenamiento y mi ropa de partido era exclusivamente mía. Vos vas a ver en más de una foto que todo utiliza un tipo de vestimenta y la mía es otra. Y vendía publicidad desde esa época, vendía publicidad desde esa época al hombre. Ah, bueno, eso fue más adelante. Ah. No sabes qué. Eso lo aprendí después ya más grandecito. Yo vendía... Yo vendía... No estaba la ley esa del deporte o de la D-Mayor o de la AFA, que uno tenía que utilizar la misma indumentaria deportiva que el equipo. El arquero siempre había sido diferente. Distintos colores, distinta prenda. Entonces, yo me manejaba con mi... Me sponsoreaba yo mismo. Yo vendía... Yo vendía mis partidos. Yo usaba una ropa deportiva o una marca o me ponía algo en el pecho y vendía el partido, no sé, Millonario Junio. Uy. En Barranquilla. Pero bueno, mil dólares, dos mil dólares, te llevo la camiseta. En la camiseta te llevo la publicidad. Sí, sí. Así como te digo. Así como te digo. Juan Carlos, mira, yo aquí tengo dos estudiantes de la Universidad Autónoma del Caribe. Nosotros estamos en la universidad. Está la emisora de la universidad. Chicos, asómense, por favor, en cada una de las cámaras. Y por favor, Millonario, y saludos. Porque usted se va a acordar de esto toda su vida. Mira, esa persona que está ahí es el mejor arquero en la historia del junior. Esa persona que está ahí tapó las dos primeras estrellas del junior de Barranquilla. Hace 48 años llegó con 20... ¿Cuántos años tienen ustedes? 19. 19, 18. Él ya con 20 vino casado y vino acá a Barranquilla. Entonces, yo quiero que ustedes, por favor, los saluden. Y quiero que mi amigo Juan Carlos le mande un consejo, si él puede, porque él da los consejos también con el vestuario cerrado, porque ha pasado y me consta, de lo que representa. Y lo que representa a ustedes en su carrera que apenas están comenzando. Entonces, Juan Carlos, dígale a estos pelados qué tienen que hacer en la vida para salir adelante. Y usted que es barranquillero, señor. Bueno, consejo no, pero sí le puedo dar mi experiencia. Yo creo que hay darle dedicación a lo que hacen, buena conducta y diferenciarse del resto. ¿Qué es diferenciarse? Ser mejor que el resto. En algo, no en todo, en algo. Si vos tenés una voz predigiosa para ser comentarista, bueno, eso lo tenés que ejercitar y demostrar que sos mejor que otro. Si sos relator, tenés que relatar mejor que el otro. La dedicación, el estudio, es lo que te lleva a triunfar. Hoy en día los chicos muchas veces dicen, ah, sí, yo estudio porque quiero tener algo. No, no, no. Ya a 19 años, hermanito, tenés que tener tu camino, comenzar tu camino, qué es lo que querés de tu vida. Querés ser deportista, querés ser periodista, querés ser, no sé, beisbolista, lo que te guste, emprendelo con todo. Todo es todo. Yo le presenté un trabajo en una oportunidad a Fuad Char. No le presenté un trabajo, sino un comentario que le hice. Yo creo que un técnico joven, con ganas, que agarre 50 pelados entre 12 y 15 años. 50 pelados que jueguen al fútbol, ¿no? O lo que quieran hacer. Yo lo hablé en relacionado hacia el fútbol. 50 pelados, divisiones inferiores, que jueguen y todo, seleccionado por uno mismo, hablarles y que quieran triunfar en el fútbol, como fue Díaz, como fue Vaca, como fue Quintero, como muchos te puedo nombrar de los que ellos conocen hoy en día, ¿no? Yo en cuatro años, cinco años, no más, o sea, 13 y 5, 18, 19 años, te conformo a un equipo campeón. ¿Cómo lo lográs? Lo lográs hablándolo todos los días, sacando y poniendo, pero tienen que estar convencidos, mentalizados, que son 24 horas de fútbol. No, 18 como hacía yo, 24 horas de fútbol, todo fútbol, todo entrenamiento, todo dedicación, 100%. En cinco años tenés un equipo campeón. Ahí tienen pelados. Sí, Juanca, gracias por ese consejo y lo que me estás diciendo es totalmente gratificante para mí. Desde tu punto de vista, la disciplina es súper importante para llegar a la cima, a los éxitos, a cumplir tus sueños. Por eso te estaba diciendo que 24 horas por día de deporte, de fútbol, de lo que quieras triunfar, durante cinco años, ¿eso qué implica? Restricción de salida, restricción, podés salir, pero no el común denominador que todos los viernes se sale, o todos los sábados se sale, no, no. Saldrá una vez cada tanto, dedicado 24 horas por día, en lo que seas, en periodismo, en lo que seas. O sea, dedicate y vos, a los 18, 19 años, sos top 10. Ahí está. Bueno, muchas gracias por el consejo. Sí, es muy gratificante. Primer semestre, ¿ah? Primer semestre en la universidad. Primer semestre de comunicación social y periodismo. Es muy gratificante en nuestras vidas, ya que es un mensaje, un consejo, que ayuda a uno, porque aparte de la disciplina en la que uno esté, o queramos llegar, pues, sirve mucho, porque aparte del fútbol, también, obviamente, nosotros estamos acá para hacer a alguien llegar a la cima, y, pues, la disciplina lo es todo, ya que en cualquier carrera que tú quieras, tienes que saber llevarla y manejarla bien. Ya saben, se quedan en la casa esta noche. Ya saben, pelado. Copien a los mayores, copien a los que tienen ahí en la mesa, copien. Ellos no están ahí porque llegaron, porque llegaron, y porque Juan Salvador vino un año, seis meses a la Argentina y volvió, no, no, se la peló, se peló, ya sabemos que hay que estar un año fuera de los, de la familia, acá no estaba en un hotel cinco estrellas, estaba en una pensión, en un lugar donde estaba cómodo, pero no es lo mismo. Ese es el, eso es lo que yo les digo, pélensela ahora que son jóvenes, y van a tener todas las, las ventajas ante los demás. Familia, un aplauso, Juan Carlos del Ménico, 48 años, llegó a la ciudad de Barranquilla, y nos ha dejado un legado enorme. Yo estoy muy feliz, agradecido, lo considero mi amigo, mi hermano, me da consejos, nos escribimos, estamos muy pendientes, y quería compartir un poco de la grandeza de este señor que le ha dado todo a Barranquilla, al Junior, y se siente orgulloso de haber estado aquí. Así que Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos, sin dudas, esta semana de locos, y terminó de la mejor manera contigo. Muchas gracias y felicidades. Gracias a todos que están ahí, en la mesa, y vos sabés que te quiero mucho, y lo que necesites de acá, lo que pueda aportar, siempre me vas a tener, y sabés que sos mi amigo. Yo también, Juan Carlos. Una última para Juan Carlos. A ver. ¿Cuál es la palabra, una frase que más recuerdo de Barranquilla? Yo sé, yo sé. Dila, dila, no pasa nada, dale, dila, dila. No, 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 me hicieron acordar, me hicieron acordar de, ahora se me fue, íbamos con el Pinza Vidal, íbamos con el Pinza Vidal para Cartagena, el Pinza Vidal es una persona que la sabe toda, 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 pero la sabe porque las vivió, entonces habíamos arrendado un carro y nos íbamos para Cartagena, y a mitad de camino el chofer le dice, eh, pero Pinza, tú sabes todo, tú sabes de esta vaina, tú sabes de aquello, el otro, y no sé cómo me vino a mí y le dije, hay algo que no sabe el Pinza. ¿Qué cosa? Y se me quedaron mirando y el Pinza me miraba como decía, es que no voy a saber. Le digo, ¿vos sabés lo que es la morondanga? Y se echó a reír, se echó a reír el chofer y todo, y dice, bueno, Pinza, contesta, tú sabes lo que era morondanga. Y no sabía, entonces eso que era como anécdota, había algo que no sabía.